denuncia, el Poder Judicial ha sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva a un congresista de la República. ¿Ok? Sácalo maestro en el Twitter porque ayer ha estado en Justicia TV y ha pasado piola, ningún medio lo tiene y justamente vamos a tocar ese tema más adelante. Si lo tienes a nuestro amigo, ¿lo tienes ahorita todavía? A ver, les cuento rapidito de qué se trata. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, primer juzgado penal unipersonal, hay que decirlo entonces, es primera instancia, sentencia a cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva al congresista, congresista elegido por Juan Cabelica, Zacarías Reymundo Lapa Inga, 50 años. ¿De qué? Autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Hans Cabero, ya estuvo por acá, es parte de nuestros aliados al interior del país justamente para estar al día. Porque mucho lo que no nos damos cuenta es que el tema de la corrupción no es solamente pues aquí en el gobierno central, pro vías, pro inversión, el MTC o Citran o Citel, etcétera. Se da mucho en provincia, en gobiernos locales y regionales. Es más, creo que ahí se podría ir la mayoría del billete. Por eso, con Hans Cabero, entre otros dos colegas, nos informamos y denunciamos lo que ocurre al interior del país. Hans, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, maestro. ¿Por qué ha sido sentenciado? O sea, nos queda claro el delito, ¿no? Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. Pero cuéntanos, Hans, cuál es un poco el caso del congresista Raimundo Lapa. Sí, buenos días, Cristian. Y saludar también por tu intermedio y por tu prestigioso programa a todos tus oyentes. En realidad, el año dos mil quince, el señor Raimundo Lapa integró una comisión de selección aquí en el proyecto especial Serra Centro Sur, que es un proyecto que depende del Ministerio de Agricultura. Entonces, integró una comisión para poder designar a dos personas en cargos que son los siguientes. Uno era un profesional en lo que es control previo y el otro era un profesional en asesoría jurídica. Entonces, esta comisión se iba a encargar de llevar a cabo la convocatoria y todo el proceso CAS para la contratación respectiva. En ese proceso del año dos mil quince, en ese proceso CAS, los peritajes que se llevaron a cabo a nivel del Poder Judicial determinaron que prácticamente esos dos cargos se habían direccionado, direccionado a favor de justamente las dos personas que han ganado. Obviamente, en uno de los casos respecto al control previo, se pedía cinco años de experiencia y, sin embargo, la persona que gana finalmente el proceso CAS solamente tenía un año de experiencia profesional. Y en el caso de asesoría jurídica, igual, se pedían dos años de experiencia y la persona que finalmente ganó solo cumplía con un año de experiencia. Esto, de acuerdo a la tipificación que realizaron en el Poder Judicial, sería, pues, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Razón por la cual, el juez encargado, el doctor Rigoberto Dueñas Carhuapoma, sentenció, pues, a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad con la inhabilitación respectiva y la imposición de una reparación civil de diez mil soles al señor Raimundo Lapa, que hoy, obviamente, es congresista por Huancabelica, representante del Frente Amplio, ¿no? Correcto. Y se ha quedado en el Frente Amplio. Él se quedó, él no se fue al Nuevo Perú, él se quedó al Frente, justamente, con el Frente Amplio, o sea, bajo la batuta de Marco Arana. Hans, ¿sabes qué implicancia tendría? Porque vamos a buscar también hablar con un abogado penalista, constitucionalista, Luis Lama Spucio, Samuel Abad, constitucionalista, bueno, nuestro amigo Aníbal Quiroga, pero siempre aquí variando Freddy para tener la mayor cantidad de voces, además que hay muy buenos abogados. Este... ¿qué pasaría, Hans, con esta prisión efectiva, teniendo en cuenta que él es congresista en la República? O sea, ahí hay un proceso por el cual tendría que ser también desaforado, se le debe quitar la inmunidad. ¿Sabes algo? Y también, ¿cómo ha reaccionado un poco? Porque él, digamos, tuvo este cargo en Ayacucho, pero, digamos, él ahora es congresista por la región Huancabelica, ¿me equivoco? Sí, en efecto. Él, en el año 2015, antes de las últimas elecciones, él prestaba servicios aquí en Ayacucho. Lógicamente, después, con el tema de elecciones y del proceso electoral mismo, regresó a Huancabelica y ahí, obviamente, ha sido candidato por el Frente Amplio. Las consecuencias jurídicas, mira, esta sentencia ha sido emitida en primera instancia. Seguramente, el señor Raimundo Lapa va a apelar la sentencia y ahí sí se juega dos posibilidades, ¿no? En caso, en la sentencia de apelación le confirmen esta de primera instancia, este señor tendría que pasar, pues, por un proceso de desafuero, así como en el año 2010, si no me equivoco, este señor Anaya, a quien se le conoció en todo el país como el Comepollo, fue sentenciado en última instancia y fue desaforado, con lo cual tendría que entrar el accesitario. Ahora bien, si es absuelto, obviamente, no pasa nada, continúa en el cargo y seguramente lo tendremos hasta el año 2021, ¿no? Se va a apelar definitivamente, así que todavía se tendrá que esperar, como yo dije inicialmente, esto es primera instancia, pero obviamente ya marca un precedente. Ahora, ¿quién presenta la denuncia, Hans? Porque algunos podrían decir también, bueno, son un tema de odios, de rivalidades, pero, bueno, tampoco vamos a dejarnos a creer que, digamos, el Poder Judicial ha llegado a una sentencia por un tema de alguien lo ha querido perjudicar. Es decir, se hace de oficio, es un informe que hace Contraloría en esa entidad. ¿Sabes un poco de eso, mi estimado Hans? ¿Quién ha llevado el proceso, Cristian, ha sido obviamente la Procuraduría Regional Anticorrupción? Es decir, la Procuraduría Anticorrupción tiene un representante aquí en cada región y en el caso de Ayacucho también. Entonces, al tratarse de negociación incompatible, entiendo yo que es un delito contra la administración pública y, por tanto, en temas de corrupción, en temas de delitos de función, quienes llevan el proceso defendiendo al Estado es la Procuraduría Anticorrupción Regional, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a buscar, entonces, hablar con la Procuraduría Anticorrupción Regional, pero queda claro que es una sentencia en primera instancia. Vamos a ver qué tiene que decir el congresista Raimundo Lapa al respecto. Hans, como siempre, un abrazo. Seguimos en contacto. Sí, muchas gracias, Cristian. Y solamente recordar que sería el segundo caso. Sí, el de Cusco era el otro, ¿verdad? Sí, el congresista Tupto. Entonces, ahora también habría que preguntarle al señor Marco Arana cuáles van a ser, pues, las actuaciones de esta bancada parlamentaria. Sí, ambos son del Frente Amplio, ¿no? Sí, ambos pertenecen a la bancada actual del Frente Amplio. Rogelio Tupto y Raimundo Lapa. Buen punto, mi estimado. Un abrazo. Gracias. Sí, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Hans Cabero, entonces, nuestro compañero, colega, desde Ayacucho. Vamos a hacer un breve corte. Nos está esperando el doctor Mario Amaretti. Que nos espere, por favor, doctor Amaretti. Muchas gracias. Regresamos de inmediato con él para preguntarle sobre este caso. El doctor Mario Amaretti está en la línea. Doctor Amaretti, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Doctor Amaretti, gracias por la espera. Una pregunta cortita. El Poder Judicial sentencia cuatro años y ocho meses de prisión efectiva a un congresista de la República, proguancabelica, Zacarías Raimundo Lapa. Es primera instancia. ¿Qué es lo que tiene que pasar, finalmente, con un congresista que es condenado en primera instancia, doctor? Bueno, ya es la pela y la sentencia, sí, y en la Sala Penal Superior confirma la sentencia, ya se ha efectuado la pela. Ok. Es decir, para la cárcel. Y, lógicamente, tiene que producirse el desafuero inmediato. El desafuero inmediato. O sea, el Congreso no tiene opción de votar, de no. Inmediatamente. No, no. Con la segunda instancia, lo desafuera automáticamente y se da la prisión efectiva. Exactamente. Ok.